Hermano de la Montaña Hermano de la ciudad Juntos, unidos, lucharemos Y unidos lograremos llegar al final Ya nadie detiene la avalancha De un pueblo que tomó su decisión Esta es la vena de la gana La vena provocada contra el hombre y el sol Esta es la vena de la gana La vena provocada contra el hombre y el sol ¿Cuál es la consigna? Que el pueblo no se detiene ¿Cuál es la consigna? Esta es la vena de la gana ¡Gracias!